Mujer bella callejera, no se mete con cualquiera Eres de la calle, tiene tigueras y no le para a nadie Mujer bella callejera, no se mete con cualquiera Eres de la calle, tiene tigueras y no le para a nadie Yo no creo en tu querer, tu me hiciste a mi infiel Con un tipo que no vale nada, solo da placer Es el dinero y la fama que te llama, pareces una dama pero a mi tu no me amabras Me encanta tu boquita, tu sonrisa a mi me llama Pero tu eres de la calle, clima ordinaria Ya llegó el invierno, ahora dice que me extraña Quiere cosas bonitas, un paseo para España Hay cosas de ti que yo la encuentro medio extraña Paso un verano entero, tu a mi ni me llamabas Antes me abrazaba y me besaba sin parar Loca con tu tigre, eso me puse yo a gata Puse enseñarte que la vida es un arte Y la puedes conquistar con tu belleza y tu karate Pero te pasaste, te fuiste con el pecha pa'lante Te brindé mi corazón y luego lo atropellé hasta ahora pide perdón Y eso no voy a darte, sigue tu camino Ya es demasiado tarde, demasiado tarde Mujer bella callejera, no se mete con cualquiera Eres de la calle, tiene tigre, no le para nadie Mujer bella callejera, no se mete con cualquiera Eres de la calle, tiene tigre, no le para nadie Yo no creo en tu querer, tu me hiciste a mi infiel Con un tipo que no vale nada, solo da el placer Me tenías a tus pies, pero fallaste mujer Todo aquí se paga y eso tu lo sabes mas que bien Mujer bella callejera, no se mete con cualquiera Eres de la calle, tiene tigre, no le para nadie Mujer bella callejera, no se mete con cualquiera Eres de la calle, tiene tigre, no le para nadie Mujer bella callejera, no se mete con cualquiera Eres de la calle, tiene tigre, no le para nadie Mujer bella callejera, no se mete con cualquiera Eres de la calle, tiene tigueras y no le para nadie Yo no creo en tu querer, tu me hiciste a mi infiel Con un tipo que no vale nada, solo da el placer Es el dinero, y la fama que te llamo La palabra ambiciosa, que darás en la nada Joe Klaas, y The Young Master, Rodan Jake